Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a toda la comunidad de Barranca Bermeja que nos ve a través de las diferentes redes sociales de Enlace Televisión. Hace pocos minutos se llevó a cabo una rueda de prensa en el comando de policía del Magdalena Medio, donde se dio a conocer la captura de uno de los más buscados. Esta persona se trataría de alias Rubén, que fue capturado en el corregimiento El Llanito luego de labores de allanamiento adelantada por las autoridades. Uno de los sujetos más buscados en Magdalena Medio, específicamente en Barranca, fue capturado hace pocos instantes. Se trata de un sujeto identificado como alias Rubén o alias El Gordo, quien tenía antecedentes también por orto agravado, orto calificado, porte, fabricación y tenencia de armas de fuego. Y precisamente era uno de los más buscados por el gran número de hurtos que había cometido aquí en Barranca Bermeja. Esta persona capturada se les indica los delitos de hurto calificado, agravado en concurso con tráfico y fabricación y porte y tenencia de armas de fuego o municiones. Así lo dieron a conocer las autoridades luego de la captura de esta persona. Es capturado en El Llanito, tras una operación realizada por la policía en un allanamiento, gracias a la participación de la red de cooperantes. Efectivamente, se hizo la labor investigativa y si hay un monto para esta captura, fue una recompensa dada por la administración municipal. Hurto calificado y agravado, un concurso de delitos entre esos también, porte, fabricación, tráfico y tenencia de armas de municiones y de fuego. Pues la policía también reiteró que faltan por lo menos otras tres personas que nacen parte de este cuadro de los más buscados, donde pidió la ayuda de la comunidad, donde manifestó que gracias a información que suministró la red de cooperantes, se arregló la captura de esta persona. Bueno, esta es toda la información que se genera a esta hora de este punto de la ciudad. Sigan ustedes con más desde el estudio.